Muy interesante, la cuestión de bajar de peso, ¿realmente es fuerza de voluntad? ¿O cómo lo podemos hacer? ¿Que alguien nos ayude, que alguien nos explique? Ah, caray, es que para pandemias, en serio, yo creo que en la actualidad, la obesidad toma el primer lugar a nivel mundial. Y ya no digamos en México, se ha convertido en un serio problema de salud pública, de desarrollo social inclusive, y además con unas consecuencias a nivel emocional para los individuos tremendas y físicas. Tienes toda la razón, Pau, y perdón, si empiezo a toser yo también aquí durante... Con dientes de ajo y en el... Ahí voy. Pero bueno, chicas... Ya para no me la he acondicionado. Sí. Pues les cuento que esta nota de este mes de selecciones es muy diferente a otras notas de la obesidad que hemos tratado en la revista, porque siempre hablamos de lo importante que es bajar de peso y por qué es necesario y cuántas enfermedades podemos prevenir si mantenemos un peso saludable. Y ahí también hablamos mucho de los aspectos emocionales, de todo como podemos hacer como mamás para inculcar a los niños, lo importante que es comer bien. Sin embargo, esta nota es muy diferente. Esta nota trata de cómo es diferente la cuestión de la obesidad con diferentes personas. Es decir, cómo puede ser una persona fácil bajar de peso y para otras personas como mami, es más difícil bajar de peso. Bueno, aquí fuimos a entrevistar a un doctor en Australia y este doctor, Prieto, su apellido, él por 15 años tenía su clínica de obesidad donde lo que él decía era por qué es que a mis pacientes cuando los pongan una dieta de bajar de peso, que comen poca comida, que están muy enfocados, eso bajan, pero el 80% regresan siempre el peso. Y entonces se puso a hacer un estudio a través de 10 años y después sus resultados fueron publicados en el New England Journal of Medicine, que es una revista médica muy importante a nivel mundial. ¿Y qué encontró este investigador? Y está sumamente interesante, que para algunas personas ya cuando tienes sobrepeso, la física, la química de nuestro cuerpo cambia. Es decir, si perdemos más en un momento de nuestra vida del 10% de nuestro peso, es decir, si pesas 80 kilos y pierdes 8 kilos o más, ya después de ese momento, lo que son las hormonas del peso, ¿no?, fluctúan a un nivel muy radical a una persona que normalmente ha tenido un peso normal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que para personas que han logrado un peso substancial, es decir, que han bajado más del 10%, las personas que sí pueden lograr tener un peso saludable, que muchas personas sí lo logran, pero ¿cómo lo hacen? Esas personas lo hacen con un enfoque total a lo que es su peso, un enfoque total a lo que es pesarse, a lo que es comer bien y no darse ningún gusto. Es decir, nosotros estamos así, de que bueno, quizás el sábado, el viernes o la copita de vino de vez en cuando. Pues para personas que han tenido sobrepeso no pueden hacer eso, porque si hacen eso, regresan. Increíble, ¿no, chicas? Es decir, significaría un cambio radical en tu vida. Es lo que pasa. Para lograrlo. Sí, para lograrlo. Y muchas personas lo hacen y viven vidas larguísimas y felices así, pero hasta encontraron en este estudio, chicas, que para estas personas, por ejemplo, normalmente si haces media hora de bici, ¿no? Quemas un promedio entre 25 y 50 calorías, dependiendo de cuánta resistencia le hace. Estas personas solamente quemaban de 10 a 11 calorías. Es decir, su cuerpo ya como que estaba tan enojado casi, casi con ellas mismas o ellos mismos que no quería bajar de peso. Entonces, no dejan que las calorías como que salgan del sistema. Entonces, es una de esas cosas increíbles, pero sí nosotros, cuántas personas no conocemos que comen lo que quieren comer y están así de flacos y nunca hacen nada de ejercicio y están en muy buena forma. Entonces, estos estudios están explicando un poquito lo que todas conocemos, ¿no? Que para algunas es un poco más difícil, para otras. ¿Qué creen, chicas? Oye, yo había escuchado que las personas quienes se someten a un tratamiento ya consciente de que tienen que bajar, y es por salud, o sea, tener que bajar, o no solamente por bienestar o por figura, ¿no? No sé, 20, 30 kilos, hay gente que baja hasta muchísimo más. Que también es importante cambiar el ambiente en el que estás, o sea, desde tu habitación, la decoración del cuarto, la decoración del baño, las actividades que comúnmente realizabas, que tienes, que debes de realizar un cambio en rutinas, y un cambio hasta físico, hasta en tu forma de vestir, que puede funcionar como un motivante para continuar con la baja y el mantenimiento del peso, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, 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 eso va muy en línea de los estudios que publicamos este mes en Selecciones, es decir, que no es solamente decir, ok, bueno, pues voy a tratar más o menos de mantener un peso normal, y voy a tratar más o menos de hacer algunos cambios y no todos, o por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, ya bajé, ya llegué a mi meta, entonces, bueno, ya no voy a hacer ejercicio, sí voy a seguir comiendo bien, pero no voy a ir al gimazo, no voy a hacer mis caminatas. Entonces, tiene que ser un cambio así radical para esas personas que logran bajar de peso, porque honestamente tienen una química diferente en su cuerpo. Y acuérdate que todo esto es genética, biología, de cuántos millones de años de existencia para nosotros los seres humanos, donde originalmente la gordura era una cosa positiva, ¿no? El estar, tener sobrepeso nos ayudaba cuando estábamos afuera en la intemperie, donde necesitábamos el sobrepeso para estar calentitos, ¿no? Entonces, hoy en día que tenemos tantas comodidades que no quemamos calorías como antes, ahí es donde ya como que se descompensa el cuerpo humano, y tenemos que hacer, si honestamente nos queremos dedicar a esto, tenemos, las personas que sí lo logran hacer, tienen que enfocarse al 100, y es decir, cambiar su, hasta casi casi cambiar sus amistades también. Sí, pasa que hay muchas personas que igual se juntan solamente para comer, y entonces decir, bueno, quizás me voy a juntar con esta persona, pero no en horarios de comida, o nos juntamos para hacer una cosa activa y no ir a comer a casa de fulano o mengana, que siempre está con la comida que no debemos estar comiendo. Sí, tendrá que ver un poquito, hay veces que escuchamos acerca del rebote, ¿no? Que hay ciertas dietas que dicen, por ahí escuchas, no, 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 es que esta dieta sí te puede dar rebote, no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor, lo que tú estás diciendo tiene que ver un poquito con, más bien es cambiar la química de tu cuerpo, o sea, sí que te pongas a dieta, pero que no dejando la dieta, o sea, a lo mejor tu dieta duró tres meses o dos meses, inmediatamente regreses a comer exactamente lo mismo, ¿no? No, sino que acostumbres a tu cuerpo a este nuevo plan de alimentación, o a esto nuevo que le hiciste, acelerar el metabolismo, lo que sea, para que evites precisamente este rebote, porque en el rebote no solo subes lo que habías perdido, sino subes hasta más. Sonia, es toda la razón, y creo que aquí la clave fue lo que dijiste al principio, una dieta de un mes o dos meses, eso es lo peor, nunca debemos estar en una dieta que dure un mes o dos meses, tenemos que comer saludable siempre, es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de vida, y yo creo que nada, que ninguna dieta que nos promete bajar, número uno, muchos kilos en poco tiempo, eso es lo peor, y ahí es donde viene el rebote en más casos, porque muchas veces estamos hablando que solamente estás perdiendo líquido, agua, no estás perdiendo, sí, no estás perdiendo nada de peso, y entonces, ¿qué pasa? Una semana donde estás comiendo normalmente, obviamente ya, olvídate, se te fue todo el peso, y hasta aumentas más, y también la otra parte es, cuando estás en estas dietas tan restrictivas de calorías, el 80% de las personas suben de peso, porque, ¿qué pasa? Si ya regresas a comer tu dieta normal, y no funciona, lo peor que he escuchado recientemente, si no sé si ustedes han escuchado esto, pero estas dietas que son desintoxicantes, o desintoxicantes, esas dietas son lo peor, lo peor, lo peor, porque estamos hablando de que muchas personas pueden perder, electrolitos cuando están, se deshidratan de una forma horrible, desmineralizan el cuerpo, impresionante. Sí, como que tienen después un desnivel, sobre qué deben de estar comiendo, pierden muchísimo potasio, entonces, ¿qué pasa? Sí, en una semana pierden 3 kilos, pero ya al final, digo, son muy serias las consecuencias, entonces, ojo, a todas, dietas ni de una semana, ni de dos, no funcionan. Un buen plan alimenticio, efectivamente, es aquel en el cual, primero vas a reducir, pero va a ir por etapas, por fases, hasta el momento en que integras nuevamente los alimentos, pero ya de una manera consciente, y que sabes cómo balancearlos. Correcto, y no de que la acabaste y vas. Y no debe de existir nunca de, hoy estoy en dieta y ayer no, y mañana sí, no, es una de esas cosas de, tenemos que estar siempre con las mujeres, que te traumas de pronto, te ves y dices, ay no, sí me voy a poner a dieta, y pasa una semana, y dices, ay no, ya no pude, ahora empiezo la siguiente semana. No, o lo peor, y esto yo les puedo decir, hasta hace muy poco era culpable de tener ropa en nuestro closet de tallas diferentes, no, de decir, ok, bueno, esta es ropa la tengo para cuando baje de peso, y esto no lo voy a usar, y esta es la ropa para cuando enguerzo unos kilitos, tampoco no debemos hacer esas cosas, debemos decir, cuál es nuestra meta, y ya, quedarnos con ese peso, y bueno, y ser saludables, que de eso se trata, chicas. Ser saludables, estar contentos con nuestro cuerpo, sobre todo, pensar en función de estar sanos, y un cuerpo sano se balancea, en cuestión de peso, en cuestión de estética, en cuestión de vitaminas, y en todos los aspectos, es como bien lo dicen en este reportaje, es una cuestión integral, correctamente, totalmente, y además muchas como mujeres, que de pronto somos las administradoras de la casa, somos el vivo ejemplo de lo que deben de seguir nuestros hijos, bueno, yo no tengo bebés, pero cuando yo lo tenga, quiero de verdad ser un buen ejemplo para ellos, para evitarme después, el estar acudiendo con el psicólogo, y con el nutriólogo, porque mis hijos tienen un sobrepeso, y porque están padeciendo un bullying, por este tipo de situaciones, entonces creo que nosotros como mujeres proveedoras, en este momento de buena información, en la alimentación, radica la importancia, ¿no? Sí, muchas gracias. Totalmente. Gracias, chicas, gracias. Es un placer, ya saben, no se pierdan este tipo de reportajes, de selecciones, y mientras tanto, sabiendo,